Eh, bueno, quise bien. Yo soy el canto que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti. Yo soy el canto que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti. Yo soy el canto que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti. Yo soy el canto que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti. Yo soy el canto que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti. Yo soy el canto que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti. Yo soy el canto que me arrastra a ti, que me arrastra a ti, que me arrastra a ti.